Luego de que el caso de Devani Escobar Basaldua fuera atraído por la Fiscalía General de la República, el padre de Yolanda Martínez Cadena solicitará lo mismo, al señalar poca confianza en las autoridades a nivel local debido al prolongado tiempo que le han hecho esperar en estas investigaciones de la muerte de su hija. Y es que luego de reunirse con la fiscal especializada en feminicidios y delitos contra la mujer y con el vicefiscal Luis Enrique Orozco, el señor Gerardo Martínez dijo que si bien ha habido avances en las indagatorias, ha observado dificultades en el proceso de investigación y ya busca esclarecerlas con el respaldo del nivel federal.